...y bueno, pues agradeceros, como dice el alcalde de la... ...llamamiento, como ha hecho la delegada, a que todos seamos ojos en el monte, que cuidemos la biodiversidad, que intentemos evitar en lo posible que esos delincuentes radicales que salen aprovechando el viento sur a quemar nuestros montes, podamos entre todos acorralarles. Recientemente hemos aprobado la ordenanza y ha sido publicada la ordenanza de quemas prescritas, la orden de quemas prescritas que da más seguridad jurídica a aquellas instituciones, entidades locales menores que solicitan quema, que es una de las medidas más de las 77 que contempla el plan de lucha y prevención de incendios forestales en Cantabria, pero que llevaba mucho tiempo realizándose, elaborándose y finalmente ha visto la luz la semana pasada. No hay ninguna excusa ya, no quedaba ninguna, ahora hay menos excusas todavía para que se puedan seguir quemando o aprovechando a prender fuego en esos días tan desastrosos para la biodiversidad de Cantabria. Una vez más, agradecer el trabajo ingente de esas personas que están ahí, que como digo, son parte de un buen operativo que se juega la piel por defender la biodiversidad que es de todos. Gracias.